¡Suscríbete al canal! ¡Espera! ¡Suscríbete al canal! ¡Espera! ¡Suscríbete al canal! 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 La zona de captura está cambiando de ubicación. 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 ¡Estamos en la zona! ¡Saltando! ¡Muelen a libertad! ¡Soltando una mina! ¡Salud! ¡Galiendo, saliendo! ¡Galiendo! ¡Felicación! 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 ¡Casi! ¡Vale! ¡Felicación! ¡Felicación! ¡Hey! ¡Felicación! El cargador Asegurando la zona Protege la zona La zona de captura está cambiando de ubicación Corre Cuidado, un espi enemigo está merodeando con sus visores Defragmentación Cambiando de ruedas ¡El hundro está cargado! Zona de captura en disputa La zona está en peligro Asegurando la zona La situación cambió La zona se está moviendo O sea, por todas La zona de captura en disputa Estamos en la zona La proximidad lista La zona de captura está cambiando de ubicación Recargando La zona está en peligro La zona de captura está cambiando de ubicación La zona de captura está cambiando de ubicación ¡Hostia! Zona de captura en disputa La situación cambió La zona se está moviendo ¡Granada! ¡Asegurando la zona! ¡Muerda el estado! ¡Marchando una de la palma! ¡Los guerrilleros luchan hasta el final! ¡Los bar importan! ¡Los soldados luchan hasta el final! ¡Probabilidades siguen que ganaran! ¡Qué bueno que ya pudimos con la vuelta! Zona de captura en disputa ¡Protece la zona! ¡Dios! ¡Esto está! Se hizo